Buenos días, Valeria. ¿Qué tal? ¿Qué me están, chicas? Muy buenos días. En efecto, hoy sí que continuamos. Y miren, me atrevo a decir que toda la semana vamos a continuar, casi toda la semana, con esas condiciones de calor. Esa ola de calor no nos quiere dar tregua. Hablaré de eso en unos instantes, pero algo importantísimo para las personas que están a punto de salir de casa. También tenemos que tomar en cuenta de que continuamos o estamos viendo una advertencia por neblina densa que se mantiene activa hasta las 9 de la mañana del día de hoy. Esto sí corresponde a nuestra área inmediata de cobertura. Así que si se fijan, todo lo que corresponde al centro de Los Ángeles, sectores del sur, la 405, sobre la 105, y se extiende hasta áreas de Lakewood, Redondo Beach, áreas también de Boily Heights. Así que mucha precaución al manejar en esta mañana porque las condiciones están un poquito complicadas. Estamos hablando de que ya la visibilidad está descendiendo un poco en estos sectores. Así que, como pueden ver, nubes de por medio, típicamente algo que se ve en nuestra área de cobertura durante las mañanas, pero a eso le tenemos que añadir el hecho de que la neblina sí está un poco densa. Está generando baja visibilidad para nosotros en el centro de Los Ángeles, en Campton, en sectores de Torrance. Estamos hablando de visibilidad que disminuye y que se mantiene baja durante por lo menos estas primeras dos horas de la mañana. Así que precaución a los conductores, los que están a punto de salir de casa. Recuerden, muy importante cuando hablamos de neblina, hay que tener precaución. Mantenga la distancia entre vehículos. Es importante también reducir la velocidad, guardar esa distancia y también ocupar esas luces bajas. No ocupemos las luces intensas, porque obviamente eso puede causar muchos problemas de visibilidad para el vehículo que viene en frente de usted. Tenga eso en cuenta antes de salir de casita. Los números van a ir incrementando una vez más para el área de las montañas y los desiertos. Por el momento, amanecemos en los de caución. Más allá de eso, de lo que hablé anteriormente, es justamente de esas condiciones de neblina que se mantienen activas en nuestra área de cobertura. Así que tener cuidado simplemente con la visibilidad que podría llegar a ser un poco complicada en esta mañana, por lo menos hasta eso de las 9 de la mañana. Así están las temperaturas actuales, 67 grados en Long Beach, en Oxnard los 60 grados, en las costas de Santa Mónica 63. Óyeme, aquí también hemos estado viendo, y de eso hablaremos adelante, esta actividad de los incendios de maleza. Hemos tenido muchas, muchas cosas que han pasado durante el fin de semana. Vamos a hablar de ese tema en específico más adelante. Próximas horas, así se ve el escenario. En las costas, como en Huntington Beach, estamos con cielos mayormente nublados, típico que se ve en esta mañana. Y esa nubosidad, obviamente, que prevalece hasta las primeras horas de las... Lo que me atrevo a decir que hasta las primeras horas de la tarde. Ya para el mediodía, 12 o 1 de la tarde, comenzamos a hacer una transición a cielos un poco más despejados. Así que esa es la buena noticia. Las costas son las áreas que se van a mantener con las temperaturas ligeramente más cómodas. Ahora, por otro lado, moviéndonos al otro extremo de nuestra área de cobertura, sabemos que Beryl ya tocó tierra, justamente en el territorio tejano. Solamente para que tengan un idea, les da una actualización de lo que tenemos previsto. Tocó tierra justamente esta mañana. Como categoría 1, se intensificó durante el fin de semana con 80 vientos sostenidos de 80 millas por hora. Esto fue muy cerca de Matagorda, Texas. Eso es técnicamente en la costa tejana, en el sector del medio, muy cerca de Houston, en donde estamos viendo que las condiciones, obviamente, sí van a ser complicadas para ese sector. Pero bien, para nosotros el escenario es muy diferente. Estamos con temperaturas que se mantienen. Si se fijan en esos 84, 85 grados entre martes y miércoles, no estoy viendo realmente, por supuesto, en sectores de las montañas, los desiertos, es en donde sí estamos viendo esos números que siguen elevados durante esta semana laboral. De eso estaré hablando más adelante. Así que presten mucha atención porque incluso hay esa baja calidad de aire que se mantiene activa para algunos sectores de nuestra área de cobertura. Tengamos todo eso en cuenta y preparémonos para esta semana. Nos vamos al tráfico con el oficial Quintero. Adelante. Y nosotros avanzamos con la información del tiempo. Nos mantenemos con una alerta justamente por ese riesgo de incendios de maleza que también está presente en nuestra área de cobertura. Así que a tener mucha precaución. Esto corresponde a sectores justamente del norte de nuestra área de cobertura, al norte de Santa Clarita, cerca y lo que es sobre la Interestatal 5, muy cerca de Fraser Park, es en donde tenemos este aviso que se mantiene activo por lo menos hasta las 6 de la tarde. Y también lo vemos activo en sectores un poco más hacia el norte, en el área de Golden Hills, cerca de California City. Así que a tener mucha precaución porque sectores como Lancaster, áreas boscosas, se mantienen de igual manera bajo ese riesgo debido a los incendios de maleza que todavía se siguen generando y que se han mantenido activos en nuestra área de cobertura, como pueden ver en Los Ángeles, pero también sectores un poco más hacia el norte de nuestro estado. Seguimos con esos incendios que son muy, pero muy peligrosos. Ahora mismo hay bastante vegetación, así que eso es parte de los ingredientes que se necesita para que se genere este escenario. Mi recomendación es que todavía nos tenemos que mantener muy alertas a que nada de hacer fogatas, nada de quemar basura en áreas boscosas, eso ayuda o nos pone un escenario un poco más susceptible para que las condiciones de incendios de maleza puedan extenderse y puedan generarse aún más en estas áreas. Así que le pido tener un poquito de precaución. Ahora bien, en Lancaster, aquí sí vamos a tener y vamos a continuar con un aviso de calor extremo que se mantiene activo el día de hoy debido a que las temperaturas como pueden ver siguen muy elevadas, 108 hasta 112 grados. Podríamos estar registrando esta tarde, seguimos con mucho calor en esta área. Le pido tenga mucha precaución, manténgase bien hidratado y recuerde estar atentos a los niños, a las mascotas y a las personas de la tercera edad. Así se ve nuestro escenario para los valles, seguimos con calor también en el Valle de San Fernando. Vamos a continuar hablando de un tema también que es importante, justamente tenemos esa baja calidad de aire que sigue y que estará provocando estragos por lo menos hasta el día miércoles en nuestra área de cobertura. Recuerden que esto está asociado también a esos incendios de maleza que se han continuado o que han continuado activos en nuestro sector de cobertura. Así que atentos en Los Ángeles, sectores de la 210, sectores del Interestatal 5, se extiende también hasta áreas de Irving y se mantiene activo hasta el día miércoles. La baja calidad de aire lo que hace es generar que el ambiente para algunos sectores sea un poquito más sensible que para otros. Por el momento lo que estoy viendo es que las concentraciones más elevadas de baja calidad de aire se mantienen al norte de Riverside. Esto va a ser prácticamente en el sector de las montañas, áreas de los valles, en donde hay más boscosidad. Aquí estamos sintiendo más ese humo de los incendios, incluso áreas de Hisferia. Por el momento, cerca de Los Ángeles nos mantenemos con algunas concentraciones moderadas, pero lo más notorio sin duda alguna en sectores de Riverside. Así que ustedes necesitan estar un poquito más atentos y con precauciones adicionales. Me refiero a que, por ejemplo, se ocupen esos purificadores de aire. Hacer ejercicio al aire libre vamos a minimizarlo un poco. Tratemos de tal vez mantener esas actividades dentro de casa. Y si está dentro de casa, cierre puertas y ventanas. Ahí es donde las condiciones pueden ir mejorando un poco. Así que tengan, por supuesto, todo eso en cuenta. Ahora bien, próximas horas para Los Ángeles y para sectores un poco más cerca. Se podría decir que al aeropuerto internacional las temperaturas van a ser ligeramente más cómodas. Incluso en áreas de Van Nuys esta mañana estoy registrando números en los medianos altos 60, 73 a 79 grados. Lo tengo previsto para eso de las 2 de la tarde. Así que las temperaturas para estos sectores no van a ser tan elevadas. Donde sí seguimos viendo bastante calor y sintiéndolo va a ser en las montañas y en los desiertos. Así que de eso estar hablando más adelante le presento justamente cuáles son las advertencias y las alertas que tenemos activas y recomendaciones. Así estaremos aquí en Los Ángeles. Avanzamos con la información del tiempo. Rápidamente vamos a revisar cuáles son las alertas de calor. Nos mantenemos con un aviso por calor extremo hasta el día jueves. Esto corresponde a las montañas de Lancaster, sectores del norte, áreas de Riverside y por supuesto también en los desiertos. Las advertencias de calor también se mantienen activas para áreas de Fullerton. Esto es parte de la Interestatal 5 en dirección sur hasta Santa Ana. Así que a tener mucha precaución con estos números porque van a ser peligrosos. Recuerda que las sensaciones térmicas a partir del mediodía o de la media mañana es cuando realmente comienzan a incrementar. Así que hay que tener mucha precaución. Temperaturas podrían llegar a los 118 grados. Muy atentos con esos golpes de calor y el agotamiento de calor porque se pueden generar náuseas, mareos. Las personas incluso pueden llegar a perder el conocimiento. Son números extremadamente peligrosos. Así estamos viendo nuestro pronóstico para los desiertos durante esta semana laboral. Realmente no veo mayores cambios. Ligeramente el termómetro va a estar descendiendo para el fin de semana pero esto en sectores de las montañas, los desiertos es en donde sí estamos viendo esos números que siguen elevados durante esta semana laboral. De eso estaré hablando más adelante así que presten mucha atención porque incluso hay esa baja calidad de aire que se mantiene activa para algunos sectores de nuestra área de cobertura. Tengamos todo eso en cuenta y preparémonos para esta semana. Nos vamos al tráfico con el oficial Quintero. Adelante.